Entre Nosotras Pero cuando ya estas cosas están superando y llevan a un nivel donde puede afectar tu vida Entonces ya es algo de poder tenerlo en cuenta y de poder hacer algo Que lo puede hacer la persona que está viviendo esta situación El 95% del abuso familiar se produce del hombre hacia la mujer También queremos comentar que uno de cada cuatro adolescentes estará involucrada en una relación abusiva Antes que termine sus estudios secundarios Es tremendo toda esta estadística, la vemos a diario por todos los medios Vos Rosana que estás en este programa Que a veces nos cuesta y nos impresiona ver todos estos casos de violencia Del 25 al 50% de mujeres en relaciones sentimentales Serán físicamente abusadas por sus compañeros por lo menos una vez Y el 30% de los asesinatos a mujeres son casos donde el esposo o el exesposo o novio ha sido el culpable Y el 60% de los casos del abuso infantil ocurre dentro de familias violentas Los niños están presentes en el 80% de los casos de abuso familiar Y una mujer es golpeada cada 9 segundos ¿En qué se basa la fundación entre nosotras? Se basa en asistencia a la víctima, pero concientización, prevención Por eso los talleres también se empiezan desde los 6 años Con personal capacitado Hace unos días hemos recibido nosotros el nombramiento oficial Como directores en Argentina de fundación entre nosotras Y a partir de este momento, teniendo en cuenta que, como decía Sandra Tiene que ver con la violencia doméstica ¿Por qué la violencia doméstica? Porque la violencia que generalmente afecta al núcleo familiar Está dada desde muchos aspectos Desde lo físico, verbal, la inasistencia en la familia La indiferencia y muchas cosas más que se dan Que generan después la desintegración de la familia Nosotros vamos a trabajar en concientización y prevención A través de todos los medios de comunicaciones Desde aquí, desde Arequiton, hacia todo el país Y por supuesto habrá líneas abiertas Donde la gente podrá comunicarse con nosotros Y nosotros vamos a establecer esa comunicación Aquí en Arequiton se va a trabajar a través de líneas telefónicas Propias, personales Que es el 477080 La gente puede llamar a cualquier momento a las 24 horas del día Y los días sábados tendremos un lugar de asistencia En el hall del Teatro Rocini a partir de la hora 15 Para cualquiera que quiera acercarse a recabar más información Entre nosotras